Hola. Antes de nada. No me hago responsable de lo que le ocurra a su colección o su PC por seguir este tutorial para descargar tu biblioteca de música de iTunes Apple Musies y luego pasarla a tu móvil. Primero pues o metemos la tarjeta de memoria del móvil en el PC o conectamos el celular al PC de forma que podamos ver el almacenamiento. Creamos una carpeta para meter la música ahí. Perfecto, vamos a iTunes. Vamos a edición y luego a preferencias. Avanzado. Cambiar y buscamos la carpeta del móvil o de la tarjeta de memoria que meterás en el móvil. Seleccionar carpeta. Le damos a OK para confirmar. Lee esto y sin estás conforme dale a Sí. Pulsamos CTRL más tecla letra A, así señalamos toda la música. Ahora eliminamos música para quitar cualquier archivo local que tengamos en la ubicación antigua. Eliminar descarga. Ahora botón derecho otra vez, pero esta vez usamos descargar. Y comenzará a descargarse todo de los servidores de Apple Music a tu carpeta elegida, que lógicamente puedes pasar a tu dispositivo móvil, también llamado celular en otros lares. Veremos cómo se descarga con este círculo con puntos discontinuos. Cuando se quite, estará descargado. Aquí también se ve que está descargando. Y si usamos el mostrar en el explorador de archivos veremos cómo está la música ya en la ubicación alternativa elegida. ¿Qué le parece? Dale me gusta y muchas gracias por la visita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!